Hoy quiero explicarte algo muy útil si estás pensando en vender una propiedad de inversión, el 1031 Exchange. Básicamente, el 1031 Exchange es una estrategia que te permite vender una propiedad y reinvertir las ganancias en otras sin pagar impuestos inmediatos sobre la ganancia. Es una herramienta que el IRS permite para que los inversionistas sigan construyendo su portafolio sin preocuparse de pagar impuestos en cada venta. ¿Cómo funciona? Primero, tienes que vender una propiedad de inversión como un edificio de departamentos, una casa rentada o un terreno. Luego, en lugar de recibir las ganancias directamente, el dinero se transfiere a un tercero llamado Qualified Intermediary. Esa persona guarda el dinero mientras encuentras tu próxima inversión. Aquí vienen dos reglas importantes. Primero, tienes 45 días desde que vendes la primera propiedad para identificar qué otra propiedad quieres comprar. Y segundo, tienes que cerrar la compra de esa nueva propiedad en un plazo de 180 días desde la venta inicial. Los impuestos se difieren, no desaparecen, pero es una gran ventaja si quieres reinvertir y expandir tus propiedades de inversión. Es importante saber que el 1031 Exchange solo aplica a propiedades de inversión, no a tu casa principal. Y también hay varios detalles legales y fiscales que se deben cuidar, así que siempre es buena idea contar con ayuda de un experto en impuestos. En resumen, el 1031 Exchange es una excelente estrategia para hacer crecer tu portafolio de bienes raíces sin perder capital en impuestos.